Hola chicos, mi nombre es Kati y si es vuestra primera vez cuando veis mi video, os comento que mi canal Healthy Kati está dedicado al estilo de vida saludable y feliz. En el video anterior sobre 5 consejos para aprender idiomas, os he comentado que actualmente vivo en España, en la ciudad maravillosa de... Ahí vivo. Y realmente estoy enamorada hasta las orejas de esta ciudad porque es preciosa, tiene todo para estar feliz y para vivir contento. Y bueno, ya que también me habéis preguntado por qué he decidido vivir en España, por qué he escogido esta ciudad, decidí dedicarle un video entero a este tema y comentaros que cosas me gustan y que cosas no me gustan. Si también hay algunas cosas que no todo me gusta en España y en Barcelona. Entonces vamos a comenzar. Pues, ¿cómo he llegado a esta ciudad y por qué he decidido vivir aquí? La primera vez he llegado solamente para hacer un curso corto de español por un mes, que era en verano, me acuerdo que era en agosto. Y realmente me ha gustado muchísimo todo de esta ciudad, aunque os comento que no he visto mucho porque como la mayoría de turistas que vienen aquí, lo que sí era salir de fiesta. Sí, salía mucho para desercerse. Después de volver a casa, he decidido a buscar algunos estudios aquí, algún máster, porque realmente mis padres ya desde hace mucho, me decían que búscate algunos estudios en el extranjero, pero no me lo imaginaba ir a algún sitio desconocido, sin saber nada, sin conocer a nadie. Porque antes para mí era imposible, pero después de conocer a Barcelona, pues yo decidí, sí, 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 por fin es a donde tengo que ir a estudiar. Y bueno, justamente en este momento estaba terminando mi máster en Ucrania, tampoco tenía muy claro de qué iba a hacer allá en Ucrania, de qué trabajar. Y en Israel, todo digamos que todo ha encajado, todo ha coincidido muy bien. Y encontré un máster de periodismo de viajes que empezaba justo una semana después de que terminó mi máster. Entonces terminé mis estudios en Ucrania y pim pam, hice las maletas y vine para aquí. Y así fue, así de simple. Ahora llevo aquí tres años y pico y realmente estoy encantada. Es que no sé, no se puede expresar todo mi amor hacia esta ciudad. Y bueno, no voy a contar mucho más. Vamos a comenzar. ¿Qué cosas me gustan y qué cosas no me gustan en España y en Barcelona? Lo que me encanta es que es una ciudad multinacional. Hay muchas culturas aquí que conviven juntas. Y toda esta multitud de diferentes nacionalidades crea el ambiente espectacular, el ambiente único. Y yo creo que es algo, un elemento principal que atrae tanto a la gente aquí. Pero sí, esto de ser una ciudad multinacional tiene su enorme desventaja. Que sí que es cierto que es muy fácil hacerte amigos nuevos y puedes conocer gente de muchísimos países. Pero hay un pequeñito detalle. Que al final muchas personas acaban yéndose y volviéndose a sus países o se marchan a otra ciudad, a algún otro destino. Cada año puedo conocer muchas personas y es un poco triste que te haces amigos con ellos y al final hay que decir adiós. Sí, yo creo que es una de las cosas que menos me gustan en esta ciudad. La segunda cosa que me gusta tanto en Barcelona es que tiene playa. Y no es porque soy muy de isla de playa. No, realmente los primeros dos veranos que estaba aquí, yo creo que he vivido cuatro veces en tu cara la playa. Pero sí, ya aún el mismo hecho de tener la playa ahí cerquita del lado que tú puedes en 30 minutos andando o en metro ya estar tomando el sol y bañarte. Esto ya es una ventaja enorme en comparación con muchas otras ciudades como por ejemplo con Madrid. Perú, Perú, Perú. La desventaja aquí es que claro, al ser una ciudad tan turística la playa siempre está llena. Y no solamente la playa, todas las calles, las calles principales en centro. En verano es una tortura tener que pasar por ahí porque es un poco estresante. Tanta cantidad de gente, de turistas. La siguiente cosa que me encanta muchísimo en Barcelona es su arquitectura. Y no estoy hablando solamente de famoso Gaudí, su sagrada familia, Parc Güell y muchos, muchos edificios más conocidos. Sino que en la arquitectura en general, en la composición de la ciudad. Porque aquí se nota que se cuida muchísimo. Me encanta caminar, camino por todas partes. Solo me cojo el metro o bus en casos extremos. Y bueno, yo puedo pasar varias veces por el mismo camino. Pero es que mi vista no cansa. No me aburro de ver los mismos edificios, las mismas tiendas, bares al pasar ahí muchas veces. No. Porque todo es tan como detallado. Tiene tantos pequeños elementos. Y no sé, me parece todo bien pensado, bien cuidado. Es verdad que por mucha cantidad de turistas, algunos zonas no están tan cuidadas. Si tú pasas por la noche o por madrugada aquí por el centro o por el gótico o por el borde, por el rabal. Bueno, ves un montón de basura después de los turistas borrachos. A veces el olorcito es un poco... Así. Ay, tienes que pasar así. Pero también, eso todo se recoge. Hay mucha infraestructura aquí de limpieza. No digo que todo esté tan mal. Y bueno, también otra cosa que ya un poco he comentado. Que me gusta mucho porque Barcelona es una ciudad muy viva. Y aquí siempre pasan cosas, siempre puedes hacer algo, siempre organizas algunas actividades. Y en general es casi imposible aburrirte. Hay un montón de eventos cada fin de semana o entre semana. También el primer domingo del mes todos los museos abren gratis. Puedes entrar y ver cualquier exposición de manera gratuita que me parece perfecto. Siempre hay algunas ferias de los food trucks, gastronomía, manualidades de segunda mano. Hay muchos conciertos, exposiciones. Hay un montón de cosas para hacer. La única desventaja, la que veo aquí, es que en Barcelona y bueno, en España en general, las fiestas empiezan demasiado tarde. Con las fiestas me refiero a discotecas o algunos sitios así para salir a bailar. Que normalmente la gente sale a la una, a las dos de la noche y es cuando ya empieza el ambiente, cuando hay movida. Y para mí es muy tarde, así de siempre. No puedo esperar hasta la una para salir. Me aburro y empiezo a tener sueño. Y me acuerdo muy bien la primera vez cuando salí a bailar aquí en Barcelona y vi el horario de la discoteca en donde fui. Abrían a las once de la noche y yo llegué muy puntual. A las once justo estaba ya sola. Sola, sola. Sí, me acuerdo este momento triste esperando sentada en la sala. Luego ya aprendí, pero es que de verdad. Por eso ya no salgo tanto como antes porque no me gusta esperar tanto. Y ahora ya llevo una vida de abuelita. La otra característica muy especial de Barcelona es que es una ciudad muy gastronómica. Hay un montón de barres, restaurantes, cafeterías, coctelerías de todos los tipos posibles. Y no estoy hablando solamente de cocina española o catalana, sino que de todas las gastronomías del mundo. Aquí podéis encontrar cocina peruana, mexicana, japonesa, china, vietnamita, africana, europea, bueno. Cualquier cosa que os apetezca seguramente que aquí hay un restaurante que os prepara. Y yo me acuerdo muy bien la primera impresión que tuve aquí cuando llegué a Barcelona. Es que yo pensaba que aquí la gente pasa comiendo todo el día. Porque no me importaba la hora. Siempre cuando miraba en la calle algún restaurante, alguna profetería, todo estaba lleno. Todo estaba lleno de la gente comiendo, comiendo rico. Y no sé, para mí era muy muy raro porque en Ucrania la gente tampoco se estaba acostumbrada mucho a salir a comer afuera. Y pensaba, pero Dios, ¿cómo pueden comer tanto? Pero es verdad que con tanta cantidad de locales, de todos los tipos de cocinas que hay aquí, es un poco difícil de resistir a la tentación. A la gente aquí le gusta salir a comer afuera, a cualquier hora del día, a almorzar, a desayunar, a cenar, no importa si es fin de semana o entre semana. A la gente aquí le gusta comer. Aquí no sé si se puede encontrar alguna desventaja. Porque realmente es que a todos nos gusta buena comida. A mí también sabéis que me encanta comer. Del video anterior que como en un día ya lo habéis aprendido bien. Y bueno, creo que quizás la única desventaja aquí es que tienes que moverte un poquito más para quemarlo todo. Por esto por las mañanas ves a todas las personas trotando para quemar las cervecitas, las patatas bravas que se han comido la noche anterior. Pero bueno, es la manera de recuperarlo todo y a disfrutar de una comidita rica. Hablando de deporte, la otra cosa que me fascina en Barcelona es que hay un montón de gimnasios aquí y la gente es toda muy, muy deportiva. Hay mucha gente practicando deportes. De verdad, hay mucha concentración de gimnasios aquí de todos los rangos, de todos los tipos, de cualquier precio empezando con el más barato, más básico, como por 20 euros al mes. Y hasta más caros con jacuzzi, sauna, etc. por 50, 60 euros. Y están básicamente en cada paso casi. Yo en mi gimnasia ahora tengo a 10 minutos, puedo ir andando. A cambio en Ucrania no hay tantos y yo me acuerdo que para ir al gimnasio yo tenía que coger el bus. Y bueno, esto obviamente te desmotiva mucho más. También hay muchos sitios para practicar deporte al aire libre, como los campos de fútbol, de voleibol, de básquet. Hay mucha gente que se junta a practicar deporte, así como grupitos por interés. También hay mucha gente, pues como dije, sale a correr. Y realmente sí, pues todo esto también te motiva muchísimo para estar más activo todo el día, para salir a hacer deporte, al gimnasio, practicar a lo afuera. Y me encanta. Si os gusta el deporte y la vida sana, Barcelona os sirve perfectamente. De mi opinión, Barcelona también es una ciudad bastante segura. Porque no te da miedo de caminar por la noche por la ciudad. Obviamente no me refiero a algunos barrios así chungos. Más que nada por el centro, porque siempre hay gente, siempre besa a alguien. También en comparación con Ucrania, que no digo que Ucrania no es seguro. Pero antes cuando vivía allá, ya a las 10, la gente, toda la gente está en sus casas. Normalmente hay muy poca gente en la calle. Y aún si tú sabes que no te va a pasar nada, pues no te sientes tan cómodo. A cambio aquí, con tanta cantidad de turistas y personas en la calle, estás un poquito más relajado. Pero no me refiero a lo que se puede desprestarse y siempre hay que tener cuidado. Ojo, ojo con ladrones, con los que te roban todos los bolsillos y los bolsos. Porque especialmente en el centro te pueden robar algo, o el bolso, o billetera. Acá a mí también casi me ha pasado una vez, que me acuerdo que fuimos con una amiga en una cafetería. Y yo he dejado mi bolso aquí en una estantería al lado, pero yo también ya estaba pensando de que tengo que viajar a verlo. Mientras que estábamos hablando, entró un chico que no le presté atención ni nada. Pero me acuerdo muy bien que en algún momento, cuando estaba hablando con mi amiga, la única cosa que tenía aquí en la cabeza, que es que yo pensaba que, Katy, tienes que mirar tu bolso. Vigila tu bolso. Y de repente oí el grito de la camarera gritando a este chico porque intentaba robar mi bolso. Y yo me geré y ya tenía la mano agarrando mi bolso. Obviamente lo agarré, lo he salvado, pero después de esto, ojo, tenía mucho cuidado con mis pertenencias. Y es cierto que con esto debes tener mucho cuidado. Como podéis ver, todo tiene sus ventajas, sus desventajas, pero ya os dije que me encanta la ciudad de Barcelona. Y de verdad estoy muy, muy agradecida de poder vivir aquí. También es algo que deseo a cada uno de vosotros, es poder vivir en un sitio donde os sentís bien, cómodos, relajados y poder disfrutarlo. Si habéis estado alguna vez en Barcelona, me gustaría saber qué tal os ha parecido esta ciudad, qué cosas os han gustado, qué cosas no os han gustado tanto. Así que lo podéis comentar en los comentarios y así vamos a ver si decidimos en algunas opiniones o no. También si tenéis planes para mudaros a alguna otra punta del mundo para vivir, me lo podéis comentar. Me gusta saber cosas de vosotros. Si queréis saber un poquito más de mi vida aquí en Barcelona, os invito a que visitéis mis redes sociales o suscribíais a mi Facebook, a mi Instagram, si todavía no estáis suscritos. Y también ya está en marcha mi blog, healthycati.es. Ahí voy a compartir muchas más cosas sobre la ciudad de Barcelona, como sitios para ir, eventos, algunos restaurantes más así saludables. Todo esto lo podéis encontrar ahí. Como siempre, os dejo dos links a mis redes sociales abajo en la cajita de descripción y siempre lo podéis encontrar ahí. Os deseo un muy buen fin de semana, que os desconecéis de todo, que descanséis, que os carguéis de energías para la semana que viene. Y os mando un besote enorme y hasta la próxima. ¡Chao! ¡Gracias!